¡Oh! 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 ¡Me hagas a mí, papá Noel! ¡Elfi! ¡Tú serás el encargado de informarme que el niño se porta bien para que pueda recibir su regalo esta Navidad! ¡Oh! 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 Siempre pensé qué linda sería trabajar para papá Noel, pero nunca pensé que sería tan pronto. Amo coser. Yo simplemente armo a Elfi. Luego, papá Noel lo lleva y él hace toda la magia. Le da vida a Elfi. Cada pieza es muy importante y está hecha con mucho cariño y dedicación. Elfi es un pequeñín de 20 centímetros, pero de un gran corazón. Está hecho en terciopelo, así que es súper suavecito. Además, sus brazos y piernas son articulables, así que le puedes dar la forma que desees. Cuando recibas a Elfi, él se encontrará dentro de su casita de jengibre. Llevará unos dulces para compartirlos contigo. Y no olvides cuidarlo muy bien. Elfi es un duende navideño. Él vigila a los niños que se portan bien. Él le cuenta todo a papá Noel. Cuando él está solo, Elfi hace muchas travesuras. Elfi, no es el momento del postre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya te ensuciaste todo. Elfi, esa es mi cinta adhesiva. No te subas. Elfi, no vayas a leer mi carta. Elfi, te vas a resfriar. Ya que estás ahí, pásame marciano. ¡Chelsea, no! Elfi, eso no se hace. Nos encantaría que compartas tus fotos con Elfi en todas sus redes sociales. Y no olvides de etiquetarnos como Baby Cholita. Les deseamos una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!